Las damas piltrapas junto a la reina Claudia Cantero tuvieron su cena de confraternización para conocer a la reina y ver los detalles de todo su reinado. Estamos gustándonos ahora las damas piltrapas con nuestra bella reina Claudita para confraternizar y bueno, conocernos un poco más y conocer más de ella y ella de nosotros. De ahora en adelante las voy a conocer un poco más, vamos a compartir mucho, el carnaval comienza y las actividades, también tenemos actividades de mujeres así que lo vamos a disfrutar mucho. Todos los detalles vamos viendo, usted sabe que las mujeres son muy poquetas de naturaleza y la mujer cruceña más todavía, viendo la vestimenta y todo lo que nos queda, pues no es más lindo y para que ella resalte más en este carnaval y nosotros estemos a su altura. Arrancó nuestro carnaval desde agosto y no la paramos para ser los coronadores homilíes. ¡Viva el carnaval! ¡Vuelta a piltrapas!